Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en esta tarde, en este acto, en continuidad con lo que nos acaba de presentar en relación a las propuestas renovadoras que se nos están pidiendo poner en práctica en las diócesis a propósito de la acción evangelizadora y catequética. En rigor, la petición que se me ha hecho consiste en presentar un libro, el último catecismo oficial publicado por la Conferencia Episcopal Española. Pero más que presentar un libro, todos somos conscientes de que la catequesis no la hacen los libros, sino que la realizan los testigos. Enseguida hablaremos de esto. Quiero situar la publicación de este último instrumento en el contexto más amplio de las orientaciones que, sobre todo a partir del último directorio para la catequesis, se nos están proponiendo. Una primera afirmación para ubicar este texto. En octubre, 11 de octubre de 1992, se publicaba la Constitución Apostólica Fidei Depositum por parte del Papa San Juan Pablo II, con la que se promulgaba el Catecismo de la Iglesia Católica. En esa Constitución se pedía a las conferencias episcopales que fueran elaborando los catecismos adaptados a los diferentes contextos, personas, ámbitos de edad, etc. La conferencia episcopal española empezó entonces un segundo ciclo de catecismos, que se ve ahora concluido con la publicación del que tiene por título Buscat al Señor. Como se nos acaba de recordar, el primer catecismo, ahora como tal, así reconocido recientemente, en realidad apareció como un libro para ayudar en las familias al despertar en la fe. Hace tres años se solicitó a la todavía Pontificia Comisión para la Nueva Evangelización el reconocimiento de ese texto como catecismo, y ahora tiene el título Mi Encuentro con el Señor, Catecismo para el despertar en la fe. Con anterioridad se había publicado el Catecismo Jesús es el Señor, presentado como primer catecismo de la iniciación cristiana o catecismo de infancia, más recientemente el Catecismo Testigos del Señor, Catecismo de Adolescencia y Juventud, y ahora se publica el Catecismo Buscat al Señor, Catecismo de Adultos. Se cierra un ciclo que quiere cumplir la petición que se hizo en 1992, atendiendo a franjas de edad. Pero enseguida se verá a partir del directorio publicado en marzo del 2020, Directorio para la Catequesis, que ese criterio ya es insuficiente. A la hora de abordar la tarea catequética, pues no solo hemos de fijarnos en los destinatarios, ordenándolos según criterio de edad, válido en una sociedad que venía de ser cristiana, pero que no responde ya a lo que hoy nos encontramos. Este Catecismo Buscat al Señor, a la vez que cierra el ciclo de Catecismos por edades, abre una nueva etapa. Y a partir de este Catecismo se van a ir revisando los publicados hasta ahora. Pues lo que me gustaría es simplemente describir qué es lo que ahora mismo se nos está proponiendo en el ámbito de la transmisión de la fe y hacerlo recogiendo las indicaciones del directorio para la catequesis y ofreciendo un itinerario desde un libro litúrgico, el ritual de la iniciación cristiana a adultos, hasta el Catecismo Buscat al Señor. Esta es la propuesta. Pero importa recordar que los catecismos son solo instrumentos. Hasta el siglo XVI la Iglesia no ha tenido catecismos tal como hoy los entendemos. Más aún, en la antigüedad cristiana se exhorta vivamente a no poner por escrito las enseñanzas con las que se instruye a los adultos, a los jóvenes o a los niños, porque éstas han de grabarse en el corazón y acompañar durante toda la vida. La palabra catecismo, con sus derivados, procede de la palabra griega categeo, que significa literalmente hacer resonar en el oído. Es a partir del XVI cuando se consideran útiles para expresar de manera armónica las verdades de la fe y vemos la aparición del género literario catecismo en dos modalidades. Catecismo mayor, con un compendio autorizado donde toda la enseñanza de la Iglesia se presenta de manera armónica y catecismo menor se considera aquel que, partiendo del mayor, se va adaptando a los diferentes destinatarios. Este género tendrá una fuerza especial, sobre todo a partir de la controversia con los diferentes ramas de la reforma protestante y, por parte católica, a partir de la petición expresa que se hace en el concilio de Trento, de contar con un instrumento que presente armónicamente las verdades de la fe. Surge el catecismo romano para párrocos, que ha sido el texto de referencia para los catecismos menores que desde entonces hasta San Pío X, al inicio ya del siglo XX, han ayudado a transmitir la fe en el ámbito de la Iglesia católica. En cuanto a instrumentos, tienen la validez simplemente de mediación. Valen en tanto en cuanto. Lo importante a la hora de transmitir la fe es entrar en la dinámica del anuncio misionero que Cristo confía a los apóstoles, con ellos, a los discípulos, a toda la Iglesia. Por eso, el centro hemos de ponerlo en la tarea evangelizadora, recordando que ésta se apoya en tres acciones fundamentales. Acogida y predicación de la palabra en nombre de Cristo en sus diferentes modalidades. Hoy tendemos a utilizar expresiones nuevas para hablar de realidades que están desde el origen de la Iglesia misma. Y hablamos de primer anuncio para poner el acento en esta comunicación de la buena nueva que se realiza por primera vez a aquellos que antes no la han oído o en la situación en la que hoy nos encontramos de post-cristianismo, de aquellos que creyendo tener alguna noticia sobre la Iglesia o sobre el Evangelio, en realidad viven con un desconocimiento que les impide abrazar la riqueza de la vida de Cristo. El segundo pilar es la vida que Cristo nos comunica cumpliendo lo que Él mismo nos manda a realizar en su nombre, la vida sacramental y litúrgica. Y el tercer pilar es la acción caritativa, sin la cual los pilares anteriores no se entienden. No son realidades y hostapuestas. Cuando la Iglesia se pretende subrayar una excluyendo las otras, todo el edificio de la tarea evangelizadora se desmorona. Bueno, pues teniendo esto de fondo, la propuesta es simplemente recordar algunos retos de la tarea evangelizadora, tal como están propuestos en el directorio para la catequesis publicado el 23 de marzo del 2020 y a partir de lo que vamos a encontrar en el directorio, recuperar un libro litúrgico que, habiendo ya cumplido más de 50 años, sigue estando todavía pendiente de recepción. Me alegra que en la entrada, en el stand que se ha preparado junto con los catecismos, tenemos también, para que visiblemente se entienda de qué libro estamos hablando, el directorio y el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Estos son los referentes que me sirven para la presentación del catecismo Buscad al Señor. Este directorio para la catequesis es el tercer directorio publicado después del Concilio Vaticano II. El primer directorio se publica en el año 1971 con el título Directorio Catequístico General, unos meses antes de la publicación del RICA. El RICA se publica, RICA son las siglas del ritual de la iniciación cristiana de adultos, el 6 de enero del año 1972. El segundo directorio con las orientaciones para la acción catequética se publica después de aparecer la edición típica del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es recordado el 11 de octubre, la Constitución Apostólica, pero se da a conocer el 8 de diciembre de ese mismo año 1992. Para los que ya peinan canas o no peinan porque han perdido el pelo, estas fechas creo les recordarán que son importantes porque señalan el inicio del Concilio Vaticano II, 11 de octubre de 1962, y la clausura del Concilio Vaticano II, 8 de diciembre de 1965. Buscando estas fechas se quiere comunicar un mensaje claro. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una exposición autorizada y armónica de las verdades de la fe. No es una verdad nueva la que ahí se nos propone, sino una manera ordenada de presentar cuanto la Iglesia cree, celebra, vive y ora. El esquema que se empleó para el Catecismo de la Iglesia Católica recupera el que a final del siglo XVI se empleó para el Catecismo Romano. Llamar la atención sobre los pilares que sostienen la identidad cristiana y a partir de esos pilares estructurar la exposición de los contenidos que se quieren transmitir. Creer, celebrar, vivir, entendiendo por vivir el compromiso de caridad que ordena la vida moral a partir de la gracia, y orar. Son las cuatro partes del Catecismo. El último directorio para la Catequesis se ha publicado en una fecha triste porque estábamos en plena pandemia, en marzo del año 2020, y quiere responder a una situación nueva. Esa situación nueva viene dada por los acentos que a nivel magisterial se han ido dando en los directorios anteriores y sobre todo en las enseñanzas de los últimos papas. La llamada a impulsar una nueva, antes, perdón, con el Papa San Pablo VI, la exhortación apostólica posinodal Evangelii Niu Nziandi, con expresiones que hoy ya creo que todos conocemos. La Iglesia existe para evangelizar. En el año 1975, la publicación de esta exhortación quiere despejar dudas sobre algunas propuestas que están dañando la actividad misionera evangelizadora de la Iglesia, entre otras, que aborda el Papa en esta exhortación, reducir la evangelización a la simple promoción social, enfrentando promoción humana con obra de la gracia. Los evangelizadores, esto nos lo demuestra así la larga historia ya bimilenaria de la Iglesia, han sido los principales promotores y defensores de la justicia, de las relaciones humanas. No, porque han pretendido primero construir la sociedad y luego anunciar el Evangelio, sino mediante el anuncio del Evangelio y la propuesta nueva, la participación en la vida de la gracia que se nos regala en los sacramentos, el modo nuevo de ordenarse a partir de la caridad de Cristo, las personas cambian y la sociedad se configura también de forma distinta. Pero también se quería salir al paso de otras propuestas cuyos últimos coletazos aún siguen llegando hasta nosotros, pues aquellos que consideran que Jesucristo ya no es el único salvador y mediador de todos, sino que cada uno siguiendo las referencias de su propia traición religiosa puede llegar a salvarse, con lo cual el misionero razonablemente se puede preguntar para qué abandono yo mi propia tierra, mi familia, la comodidad para llevar el Evangelio a otros. Bueno, estas cuestiones que tienen una problemática teológica más o menos compleja y que ahora considero están bastante más apagadas, ciertamente debilitaron y dañaron el empuje misionero. En 1975, el Papa San Pablo VI recordaba no hay evangelización sin anuncio explícito de Jesucristo y la Iglesia existe para evangelizar. A partir de San Juan Pablo II, la insistencia en una nueva evangelización, entendiendo por nueva no el cambio del Evangelio, sino nueva en cuanto a método, ardor, propuestas que respondan a las exigencias del momento presente. Benedicto XVI crea un pontificio-consejo dentro de la Curia Vaticana para impulsar esta realidad. Papa Francisco, su primer documento, que él mismo denomina programático de su pontificado, Evangelii Gaudium, nos habla justamente de la necesidad de poner a la Iglesia en estado de misión. El directorio del año XX quiere recoger esta orientación. Bueno, ¿qué nos dice este directorio sobre la situación actual de la catequesis? En la presentación que él mismo hizo en junio de ese año 2020, en Rino Fisichela, hablaba de inercias y de paradojas en la situación actual de la catequesis. Las enumero muy rápidamente. Una primera paradoja. Ciertamente nos encontramos en un cambio de época. El juego de palabras que ya en Evangelii Gaudium el Papa Francisco realiza, creo que ya lo hemos asumido todo. No estamos simplemente en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y, sin embargo, cuando atendemos a la realidad de la catequesis, en las parroquias, en los colegios, nos damos cuenta que apenas se ha cambiado el modo de transmitir mediante la catequesis la fe. Primera paradoja. Se nos está hablando de una realidad cambiante y, sin embargo, da la impresión de que en el ámbito de la catequesis nos falta agilidad para responder a las necesidades del momento presente. Frente a esta primera paradoja, urge docilidad y audacia, ambas de la mano. Una segunda paradoja que bastaría detenerse en esta para considerar infundada la presentación del catecismo que voy a realizar. Nunca en la historia de la Iglesia hemos contado con tantos medios para la transmisión de la fe como en el momento presente. Catecismos, recursos, materiales, complementos, todo lo que queramos añadir. Y, sin embargo, nunca antes en la historia de la Iglesia estamos padeciendo una resistencia tan grande para que efectivamente la fe se pueda transmitir a las generaciones siguientes. Es que, en realidad, esto que he recordado al principio nos lo debemos grabar especialmente aquellos que tienen alguna responsabilidad en el ámbito de la catequesis. Los libros no hacen la catequesis. Por muy bueno que sea un libro, por sí solo no tiene esta capacidad, no le ha sido nada. La transmisión de la fe se realiza mediante testigos que sean dóciles al Espíritu Santo. Es lo que en este tiempo de Pascua, con tanta insistencia, en el relato continuo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos está recordando. Cuando recibáis el Espíritu Santo daréis testimonio de mí. Los libros sirven en tanto en cuanto se incorporan a la tarea testimonial de aquellos que asumen esta vocación en la Iglesia, ayudar a otros a conocer más al Señor, a ordenar su propia vida, a entrar en la Iglesia y participar en su misión evangelizadora. En esta segunda paradoja advertimos, por tanto, la urgencia de una formación integral de catequistas. Si hay un ámbito en el que es necesario estar al día, precisamente, y de esto veremos cómo dependen muchas otras realidades en el ámbito de la Iglesia, el de la catequesis debe considerarse prioritario y fundamental. Una tercera paradoja. También podemos decir que no ha habido un periodo en la historia de la Iglesia como el actual en el que hayamos tenido orientaciones tan claras referidas a la catequesis. Hasta tal punto, el saber catequético se ha desarrollado en el último siglo, que se ha constituido en un saber propio, en ámbito universitario, en las facultades de teología, aparte de las asignaturas propias, es una especialidad. Y, sin embargo, nos encontramos quizás como nunca antes en una situación grande de confusión. No sabemos, o hay propuestas, a veces un poco a modo de francotirador, que no terminan de responder a lo que se nos está pidiendo. Bueno, pues también en este punto, frente a esta paradoja, es necesario destacar la urgencia de caminar juntos en la comunión para la transmisión de la fe. Porque no olvidemos que el mandato misionero no se realiza, no lo encomienda a Cristo, a sus seguidores, discípulos, apóstoles, individualmente o en particular, sino en comunión. Y todo lo que encontramos en los evangelios a propósito del mandato evangelizador, lo encontramos siempre en plural. Es la Iglesia, en cuanto tal, la que evangeliza. Iglesia, en cuanto tal, la quiebra en la comunión de la Iglesia perjudica, evidentemente, a la transmisión de la fe. Como Cristo mismo, en oración al Padre, nos recuerda, según el testimonio del evangelista San Juan, te ruego por ellos, para que sean uno y así el mundo crea. Además de estas tres paradojas, Fisichelar hablaba y utilizaba esta expresión en el momento actual de tres inercias dañinas de la catequesis actual. Una primera inercia dañina, asimilación de la catequesis a la enseñanza escolar en métodos, periodos y contenidos. Lo que, en otras épocas, que pensamos, íbamos de la mano, la comprensión de la familia, la educación en la escuela, la transmisión de la fe en las parroquias, incluso las propuestas de tiempo libre o de ocio, apuntaban en la misma dirección, pues veíamos que acomodar la catequesis en cuanto a los periodos, los contenidos, los métodos a la enseñanza escolar era útil y así hemos ido funcionando y seguimos funcionando en gran medida. Incluso, decisiones hoy que seguimos manteniendo tienen una justificación estrictamente escolar y sobre esto pues se podría dar una charla, reflexión y discusión. ¿Por qué la Conferencia Episcopal Española en el año 83 determina o propone como edad para la confirmación los 14 años? El Código de Derecho Canónico establece simplemente el mismo criterio que para la primera comunión, que es el uso de razón. Sin embargo, cuando se publica el Código de Derecho Canónico en el año 83 se da un plazo para que aquellas cosas que el Código encomienda a las conferencias episcopales pues se determinen. Pues la razón ya no hay sencilla es porque la enseñanza escolar obligatoria en el año 83 terminaba en octavo de EGB es decir, con los 14 años cumplidos y entonces se pensó que una manera de que uno salga del colegio ahí no se distingue entre escuela pública privada o concertada salga simplemente de la escuela teniendo ya los sacramentos de la iniciación cristiana pues establece el criterio de la confirmación a los 14 años. No es una razón teológica de hecho para poder encajar la propuesta que se nos está diciendo en el directorio un handicap importante es haber desubicado la confirmación del lugar que le corresponde pero digo sobre esto quizás pueda haber algo de diálogo o algunas preguntas. Para devolver la catequesis a su naturaleza propia y por tanto que cumpla su misión es necesario en cuanto a los métodos periodos y contenidos desescolarizarlo no porque la enseñanza escolar no tenga su importancia sino sencillamente porque son realidades distintas que deben ser complementarias pero lo que no se consigue transmitir en la catequesis no se va a conseguir transmitir en el ámbito de la escuela y viceversa. Una segunda inercia dañina recordaba Fisiquela entender la catequesis como mera preparación a un sacramento sin querer hemos convertido la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana en celebraciones de despedida. La misma terminología ha provocado un efecto que nadie quería. En más de un contexto me he encontrado con lo que una niña haciendo visita pastoral en mi diócesis anterior de Getafe preguntó en una parroquia ¿por qué se llama primera comunión? Es que hay una segunda la pregunta incomodó al párroco que enseguida le mandó callar pero la misma pregunta la he encontrado en otros sitios y comentándolo pues no solo se da allí es decir sin quererlo hemos transmitido la idea de que los sacramentos son celebraciones que sirven para coronar un itinerario una especie de graduación por edades lo que ya se hace cuando uno pasa del antiguo parvulario a primaria pues que ya los niños se visten pues a los pequeños como si fueran universitarios y se hace una fiesta pues algo así en realidad en lugar de incorporarnos más plenamente a la vida de la iglesia lo que hacen es despedirnos de ella hemos insistido tanto en hablar de una catequesis de preparación a un sacramento que recibido el sacramento no se entiende que haya que seguir en catequesis bueno pues una primera tarea que urge hemos de ir introduciendo cada vez más el lenguaje de la iniciación cristiana y renunciar a una organización de la catequesis en función del sacramento que se va a recibir por tanto que el mismo equipo de catequistas no se presente como catequistas de primera comunión de poscomunión de confirmación sino de iniciación cristiana y a base de repetir esta expresión escucharemos muchas veces pero eso que es iniciación cristiana y entonces explicaremos el itinerario que nos propone la iglesia para llegar a ser cristianos tercera y última inercia dañina usar entre comillas siempre los sacramentos para retener a niños jóvenes o adultos con la promesa del premio mantenemos una catequesis que en muchos casos se hace cada vez más insostenible y experiencias pues quien ya lleve más años de catequesis pues podrá contar no estamos ubicando bien los sacramentos cuando en el ámbito de la catequesis regañamos a los que andan despistados o desorientados diciéndoles como sigáis así no os vais a confirmar o como sigáis así no hacéis la primera comunión de nuevo sin querer estamos utilizando un sacramento que nos incorpora más a la iglesia a la vida en Cristo pues como el reclamo para tener pues destinatarios de diferentes edades infancia juventud bueno teniendo esto en cuenta el directorio profundiza bastante en describir el momento actual nos habla de un cambio cultural de la cultura digital las nuevas antropologías el pasado lunes el dicasterio para la doctrina de la fe acaba de publicar un documento precisamente sobre este tema que comporta no pocos retos a la hora de evangelizar se nos habla también de las crisis de las relaciones interpersonales como vamos a poder transmitir la fe que se realiza mediante la escucha a una palabra cuando cada vez hay más dificultad para prestar oído para hablar de corazón a corazón crisis de sentido el directorio todo esto lo desarrolla y siempre es útil porque ayuda a describir y nos señala las causas de la situación que estamos encontrando se nos habla de cultura que ya es insuficiente definir como posmoderna hipermoderna poscristiana diferentes escenarios para la evangelización como destinatarios que nos encontramos aún que de alguna manera participan en las actividades de nuestras parroquias colegios o movimientos fieles que viven las exigencias de la fe frecuentan la iglesia los sacramentos en grupos pequeños pero sólidos gracias a Dios personas bautizadas pero que no viven las exigencias del bautismo cristianos ocasionales en cuanto a la participación de los sacramentos o personas que no conocen a Jesucristo lo rechazan o no sienten ningún interés por lo que por ejemplo en esta tarde estamos hablando frente a esa situación que nos propone el directorio pues ante todo y en letras bien grandes pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera hemos de vencer el miedo a dejar de hacer lo que venimos haciendo desde hace décadas como vamos a dar la catequesis de otra forma es que si no hacemos ese cambio pues vamos a seguir agudizando la crisis que padecemos pues ya esa quiebra en la transmisión de la fe se realiza en el ámbito de las familias y vemos que está sucediendo también en las parroquias etcétera hemos de pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera aquí viene la importancia de dar a toda la catequesis una dimensión querigmática de anuncio no dar nada por supuesto nuestro modo de transmitir los contenidos de la fe mayoritariamente serían válidos siempre que se haya producido verdaderamente un encuentro previo con el Señor hablar de Cristo como un personaje del pasado evidentemente pues ni cambia la vida ni lleva a una relación personal con él o a una incorporación en la iglesia lo primero situar la catequesis dentro de un nuevo paradigma de la acción pastoral asumiendo la dinámica pedagógica del proceso evangelizador de la iglesia es también una insistencia repetida en las intervenciones del Papa a propósito de la evangelización y transmisión de la fe la importancia de acompañar procesos más que celebrar acontecimientos o eventos aislados y cuál es la dinámica del proceso evangelizador la que pone en ejercicio estos tres momentos el primer anuncio primer anuncio significa confiar en la fuerza de lo que Cristo nos ha confiado y del mundo entero hace discípulos anunciando el evangelio bautizando y fiándonos de la palabra de aquel que nos envía llevamos a otros al encuentro con él el primer anuncio tiene siempre está este signo de lo que está por estrenar y esa novedad radical que no envejece debe marcar todo en una propuesta que se diga misionera catequesis de iniciación a la vida cristiana gracias a Dios después del primer anuncio hay un segundo y un tercero y más adelante y el segundo anuncio se llama catecumenado es decir el acompañamiento mediante el cual la iglesia como madre va guiando a aquellos que habiendo tenido un encuentro con el señor este es el resultado del primer anuncio deciden estar con él y empezar a vivir conforme él nos dice la catequesis de iniciación cristiana no tiene sentido si previamente no se ha producido ese encuentro primero con él para caer en la cuenta que como indica la expresión el catecumenado y la iniciación cristiana es una etapa de tránsito no se está toda la vida uno iniciándose en la vida cristiana sino que completada la iniciación uno participa en la acción misionera de la iglesia veremos que esto queda señalado en el catecismo del cual ahora también diré algo buscad al señor abriéndose con un prólogo recordando que la palabra primera de ese catecismo está fuera de él y esa palabra es la que ha tocado el corazón de aquel que ha sentido curiosidad inquietud deseo de conocer más al señor y tiene también un epílogo una palabra añadida a todo lo que se ha ido trabajando en el itinerario para llegar a ser cristiano y ese epílogo se llama misión se puede decir que se ha completado el itinerario de la iniciación cristiana cuando uno se sabe llamado a la tarea de la evangelización también sobre esto diré algo enseguida tres claves para renovar la catequesis la primera nos dice el directorio la catequesis ha de ser de inspiración catecumenal es interesante comparar lo que se nos dice en el directorio del año 20 con lo que ya se dice en el del 1971 anterior a la publicación del rica y hablaba del catecumenado de adultos como una realidad nueva que el concilio había pedido restaurar nos vamos a encontrar la cita exacta sacrosántum concilium 64 ya entonces 1961 se habla de la referencia al catecumenado de adultos para toda la catequesis pero es que en el directorio de 1997 directorio general para la catequesis expresamente se afirma que el catecumenado de adultos es la forma típica de toda catequesis en la iglesia tanto de adultos como de niños esta es una expresión que habiendo ya pasado la vigencia de este directorio a mi modo de ver ha quedado sin estrenar a la hora de organizar la catequesis en una parroquia en una diócesis seguimos teniendo la fuerza de una inercia que nos lleva a pensar en los niños en los jóvenes en los adultos ya en el directorio del año 97 se nos estaba diciendo veamos cuál es el itinerario de adultos y conforme a ese itinerario ordenemos la catequesis tanto de los niños como de los adultos lo primero que se nos pide en el directorio para renovar la catequesis es que sea de inspiración catecumenal es decir que se ubique la catequesis y los sacramentos en un itinerario completo ordenado y por etapas en la descripción de estas etapas de las dimensiones que se ponen en juego las encontramos bien desarrolladas en el directorio simplemente lo señalo para caer en la cuenta de lo que aporta el catecismo buscad al Señor en el catecumenado de adultos nos encontramos con una primera etapa de extensión indeterminada porque depende pues de la inquietud personal de quien se ha acercado a la iglesia para pedir el bautismo esa primera etapa es lo que llamamos precatecumenado y ahí se trata de verificar en esa etapa si efectivamente hay un deseo sincero de conversión cuál es la motivación que mueve para pedir el bautismo o entrar en la iglesia si se verifica que hay un deseo sincero se entra formalmente en el catecumenado mediante una celebración recogida en el ritual de la iniciación cristiana adultos el rito de entrada en el catecumenado que abre otro periodo que debe quedar marcado por vivencias de año litúrgico y no simplemente por cursos escolares donde se han de poner los fundamentos de la fe y del compromiso de caridad esa etapa de catecumenado en cuanto a los contenidos se estructura principalmente en torno a los artículos del credo y los mandamientos leídos en comunión y a partir de las bienaventuranzas cuando se ha completado este periodo de catecumenado en el primer domingo de cuaresma se celebra el rito de elección aquellos catecumenos que efectivamente han ido avanzando en el deseo y en docilidad a la iglesia de encontrarse y vivir conforme al señor son admitidos a la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual es esta etapa la que se desarrolla en el tiempo de la cuaresma en realidad habría que decir que la cuaresma es el tiempo litúrgico que se ha configurado históricamente para acompañar a los catecumenos hasta la celebración del bautismo y la confirmación y primera participación en la eucaristía donde se van recibiendo las llamadas entregas y escrutinios es decir todo cuanto la iglesia transmite se recibe como don la entrega del credo la entrega del padre nuestro todo lo que la iglesia me pide vivir es siempre respuesta a la gracia primera del señor el señor solo nos pide lo que primero nos da en el tiempo de catecumenado y sobre todo en el tiempo de la elección se reciben bendiciones y exorcismos verdaderos exorcismos aun siendo menores lo que en el ritual del bautismo de niños queda reducido a una unción junto con el óleo de los catecumenos esto es el tiempo del catecumenado en el tiempo del periodo de la cuaresma recibidos los sacramentos de iniciación se abre el periodo de la mistagogía que es la última etapa gustar lo que el señor me ha concedido vivir para centrarme en él y encontrar mi lugar en la iglesia importante en esta primera clave dar una inspiración catecumenal a toda la catequesis reconocer la mediación eclesial lo que ya recordaba es la iglesia la que ha recibido el mandato misionero la iglesia como tal y es la iglesia la que se manifiesta en la riqueza de rostros ministerios carismas en el itinerario de acompañamiento para llegar a ser cristianos la segunda clave para renovar la catequesis es utilizar perdón me he saltado una la pedagogía del amor y la misericordia pedagogía del amor y misericordia se podría esta expresión vale un poco para señalar lo que el papa francisco considera el acento que la evangelización debe tener en el momento presente recordamos su intervención cuando recibió el premio carlo magno un 6 de mayo del año 2016 ante los dignatarios europeos esto es lo que destacó la prensa el papa lanzó algunas preguntas ¿qué te ha pasado Europa? ¿dónde está la Europa de los artistas de los letrados? lanzando estas preguntas el papa invitaba a construir un nuevo humanismo para Europa y solo al final de su intervención se preguntaba qué tarea corresponde a la iglesia en este empeño de construir un nuevo humanismo y respondía la tarea de siempre la que Cristo le ha encomendado que es evangelizar pero añadía un matiz lo cual implica en el momento presente salir al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos el lenguaje del papa sobre todo en los primeros años de pontificado comparando la iglesia a un hospital de campaña la convocatoria del año de la misericordia etcétera son iniciativas que no recuerdan que el tesoro del evangelio se estropea si no lo transmitimos con la misma misericordia con la que el Señor nos lo ha regalado una catequesis que puede ser perfecta en lo doctrinal en lo celebrativo en la propuesta moral en la vida de oración se desmorona si no se transmite con el calor de una acogida en la que uno se vea de verdad invitado a poner su corazón para dejar que el Señor lo restaure esta es la lógica del evangelio la tercera y última clave también hemos encontrado en los últimos papas orientaciones en este sentido nos habla de una dimensión fundamental también en el proceso actual de la transmisión de la fe y es el camino de la belleza Rino Fisichel al que ya he mencionado que en su día hizo la tesis doctoral sobre un teólogo quizás de los más destacados en el ámbito católico del siglo XX Fon Balthasar publicó no hace mucho una obra sobre este autor con un título muy significativo la primera palabra es la belleza el primer anuncio es la exposición bella un autor del siglo VI Dionisio Lario Pajita en una de sus obras los nombres divinos comentando el título belleza aplicado a Dios hace un juego de palabras en griego entre calos bello y calen llamar para decir Dios es belleza que llama cuando en nuestros días vemos tantas veces una exaltación de lo horroroso hemos de recordar que para poner paz en el corazón hemos de saber transmitir la belleza que salva en la paradoja que se nos presenta en el Viernes Santo este día la iglesia nos invita a acoger dos palabras el tercer cántico del siervo del señor del profeta Isaías sin figura sin belleza lo vimos así despreciado varón de dolores y a la vez el salmo tú eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia en la cruz no contemplamos el horror de la justiciado siendo inocente sino la belleza de la entrega que redime bueno pues la catequesis ha de cultivar siempre este campo uno de los autores también de la antigüedad cristiana defensor del valor de las imágenes San Juan Damasceno en uno de sus escritos en defensa de los iconos de las imágenes lo explica de manera muy sencilla si una persona que no cree te pregunta sobre tu fe entra con él en una iglesia y a partir de las imágenes explícale lo que creemos que importante es seguir manteniendo lo que en la historia de la iglesia con tanto celo se ha mantenido o San Gregorio Magno otro gigante de la antigüedad cristiana quien reconocía como las imágenes en las iglesias son la biblia de la gente sencilla una catequesis bella significa la oportunidad de acercarnos a la belleza de Dios que nos atrae en relación a esta clave el camino de la belleza también es importante destacar algo que el Papa Francisco afirma al final de Evangelii Caudium cuando el misionero cuando el catequista se sienta abatido porque no ve el fruto de su trabajo o tenga la impresión de que todo esto no está sirviendo para nada no olvide que el Evangelio es la respuesta a los anhelos que están escondidos en el corazón de todo ser humano no estamos vendiendo un producto que unos tengan que adquirir como un plus en su vida sino aquello que el corazón humano reclama lo que nos distingue en el orden de las criaturas solo encuentra respuesta en Cristo verdad bondad belleza comunión una única palabra simplemente para reconocer cuando podemos decir que se ha completado el itinerario de la iniciación cristiana simplemente cuando se ha recorrido ese camino en los años donde se ha recibido catequesis y sacramentos pues tristemente comprobamos tantas personas y quizá hemos pasado por esa situación que habiendo tenido catequesis habiendo recibido los sacramentos luego no vivimos conforme a lo que hemos sido hechos la señal inequívoca que nos demostrará que la iniciación cristiana se está acompañando dando prioridad a la acción de la gracia es que en ese itinerario surge la pregunta vocacional dicho de otra manera si hoy padecemos una crisis de vocaciones al sacerdocio a la vida consagrada a la vida matrimonial es porque padecemos antes una crisis de iniciación cristiana no terminamos de formar personas que se planteen la vida delante del Señor pues una catequesis dentro de este itinerario de iniciación cristiana se demostrará eficaz cuando sea capaz de suscitar la pregunta más importante de la vida Señor ¿qué quieres de mí? ¿qué lugar quieres que ocupe en tu iglesia? pues teniendo ese contexto estas indicaciones pues aterrizo ya en lo que se refiere al catecismo buscad al Señor el concilio Vaticano II en el primer la primera constitución que publicó Sagrosanto un concilio en el número 64 pedía la restauración del catecumenado de adultos por etapas importante el verbo restaurar el equipo encargado de elaborar los rituales el Chetus 22 y con colaboración a veces del 23 dirigido por un liturgista perito alemán Baltasar Fischer a los 10 años de la publicación del Rica hacía un balance de la recepción de este libro litúrgico y ponía el acento en el verbo que empleó el concilio los que trabajaron en la elaboración de este libro litúrgico no quisieron inventar algo nuevo la liturgia no se inventa y cuando inventamos cosas en la liturgia la dañamos y dañamos a los fieles que están llamados a encontrarse con el Señor a través de ella la liturgia se recibe porque es el cauce vivo que Cristo nos ha confiado para hacernos partícipes de su vida divina es la importancia de las palabras que emplea a San Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 11 yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido el mismo juego de palabras que en griego es más fuerte con el verbo paradidomi y paradosis que el sustantivo transmitir tradición lo emplea en el capítulo 15 para referirse al núcleo del mensaje cristiano el querigma para hablar de Cristo muerto y resucitado San Pablo no ha inventado la misa esta será la propuesta de un autor luterano en la primera mitad del siglo XX sino que él se sabe formando parte de una cadena de transmisión que nos remonta al mismo Cristo en el rica no tenemos la invención de un libro litúrgico sino la recuperación de algo que ha producido frutos y ha cambiado la sociedad creando civilización en los primeros siglos de la iglesia en realidad la mirada estaba puesta en la liturgia romana este es el rito al que nosotros pertenecemos y esto es lo que hicieron los estudios que trabajaron en la preparación del rica esta petición llega al concilio de boca primero de aquellos que se encuentran en ámbitos de primera evangelización misioneros con el deseo de recuperar lo que en la primera gran evangelización en la historia de la iglesia se fue culminando bueno en las fechas que ya he recordado el 6 de enero del 72 se publica en las siglas latinas lo que después cuatro años después en castellano aparecerá con el ritual de la iniciación cristiana de adultos ¿cuál es la estructura de este libro litúrgico? digo la entrada estaba junto con el directorio y el catecismo buscad al señor pues consta de seis capítulos el primero nos ofrece el ritual en etapas o grados cuando la iglesia nos dice que el catecumenado de adultos es la forma típica el modelo que debemos mirar nos tenemos que fijar en este primer capítulo llamo la atención también sobre el capítulo quinto el ritual de la iniciación cristiana de adultos también responde a la situación de aquellos niños que en edad escolar acuden a la catequesis sin estar bautizados algo que era extraordinario hace años y que cada vez es más frecuente pues de nuevo no tenemos que inventarnos propuestas sugerentes o ya la iglesia nos dice desde el año 72 cómo acompañar en estas situaciones los demás apartados pues tienen que ver con diferentes formas en la celebración de este itinerario completo pues teniendo a la vista el rica por primera vez dentro de los catecismos oficiales de la conferencia episcopal se publica el titulado buscat al señor con la estructura misma del ritual de la iniciación cristiana de adultos es el primer catecismo por tanto que nos ofrece el itinerario completo para llegar a ser cristianos las cuatro partes de este catecismo corresponden a cada una de las partes de este ritual precatecumenado el catecumenado el periodo de purificación e iluminación y el periodo de la mistagogía se ofrecen además las catequesis para preparar cada una de las celebraciones que marcan los hitos en este itinerario en este sentido se comprende lo que afirmaba que a la luz de este catecismo se han de ubicar bien los catecismos anteriores puesto que tenemos en este catecismo el itinerario completo para llegar a ser cristianos entendemos ahora que significa un catecismo para la infancia para la adolescencia o juventud etcétera como está planteado el contenido en esas cuatro etapas pues el punto de partida es siempre la palabra de Dios acompañada de una imagen la imagen como una invitación a poner en ejercicio una mirada a través de la cual pues pueda acercarme a los contenidos no solo con palabras sino también con expresiones artísticas que han hecho cultura por eso partiendo de un texto de la palabra de Dios en relación con el tema que se va a desarrollar el lámpara es tu palabra para mis pasos así se abre cada tema esta palabra ilumina la propia vida se exponen los contenidos de la fe luego estos contenidos como se participa en ellos en el ámbito de la celebración y como se convierten en vida en compromiso de caridad en modo de situarse generando cultura esta es la estructura interna de cada tema además junto con el catecismo esta es otra novedad aparece a la vez publicado la guía para acompañar el proceso catecumenal y las celebraciones del itinerario catecumenal digo que esto es una novedad porque en los catecismos anteriores primero se publicó el texto y después se fueron publicando las guías aquí para dar prioridad a la acción catequética en relación al texto la guía se ha ido redactando a la vez que se iba componiendo cada tema es decir nos ponemos en situación que queremos transmitir que es lo que hacemos con los adultos con los jóvenes se redacta así la guía y así se plasma luego el contenido este catecismo tiene también una novedad en el modo de elaboración en relación a los anteriores y es que se ha puesto en práctica antes de su publicación definitiva en concreto pues adultos y jóvenes de una misma familia que han recibido el bautismo en la última vigilia pascual de la diócesis de Asidonia Jerez pues han realizado su itinerario dos años litúrgicos con los contenidos del catecismo antes de que estos se publicaran para que hubiera un contraste si se entienden bien los temas si las imágenes son las adecuadas es decir se ha querido dar prioridad a la acción frente al texto una crítica que se suele hacer a los textos cuando se ignora su origen y su proyección hacia quienes van destinados es que no tocan la realidad este catecismo ha querido partir de la realidad misma con catecúmenos concretos responder a sus inquietudes y así plasmar luego en un texto lo que encontramos publicado más aún diré ya a modo de conclusión que aporta este catecismo en el contexto actual cuando se llama a la iglesia entera a ponerse en estado de misión por lo pronto nos ofrece el itinerario completo de la iniciación cristiana lo que podríamos llamar el segundo anuncio si el primer anuncio tiene como objetivo llevar al encuentro con el señor este segundo nos lleva a vivir en trato con él para ir dejándonos mediante la palabra y los sacramentos de manos de la iglesia transformando también San Ireneo del siglo segundo recordaba en una expresión redonda lo propio de Dios es hacer lo propio del ser humano dejarse hacer un itinerario catecumenal no es más que poner en práctica esta realidad fundamental esta docilidad a la obra de la gracia requiere testigos que sepan acompañar para que sea el señor el que vaya haciendo hasta formar cristianos un segundo rasgo importante de este catecismo es la armonía que se ha intentado buscar entre los tres pilares de la evangelización los que recordaba al inicio del todo palabra sacramentos vida litúrgica y ejercicio de caridad y por caridad se entiende no sólo la proyección social compromiso caritativo sino la vida de la iglesia que es la que nos lleva a crear una forma nueva de entender las relaciones humanas y se puede considerar por último tercer rasgo que es un catecismo vivo se incorporan por primera vez a un texto catequético códigos QR que remiten a materiales para que se vaya renovando todo lo relativo a las imágenes a las propuestas de textos alternativos etcétera los QR remiten a la web de la comisión episcopal para la evangelización catequesis y catecumenado esos contenidos se pueden también visualizar entrando en la web con independencia de los QR y la intención es que esa web se vaya enriqueciendo es decir que esperamos que habiéndose publicado este catecismo en noviembre del año 2023 pueda ser un catecismo que con el paso de los años se reconozca vivo por la novedad de textos alternativas recordando lo que decía al principio la catequesis no la hacen los libros sino los testigos muchas gracias por la atención creo que hay un tiempo para preguntas diálogo discusión en fin vale vocacional de la catequesis la inspiración catecuminal de toda la catequesis los catecismos como instrumentos evangeliza nuestra catequesis sin duda que todo esto ha supuesto y ha ido en nosotros haciendo resurgir preguntas así que un momento de preguntas pido ya pasar micrófono a los que queráis preguntar algo venga la primera tiene premio ¿os animáis alguno? me autopregunto ahí hay Javier Javier yo creo que ha sido bastante pues ha sido bastante formativa ¿no? dar contenidos saber y claro querigmática es el querigma es que el señor toque el corazón es que conozca su amor es que se enamore de Cristo es que se convierta ¿no? yo creo que es fundamental pero ¿cómo realizar esto? ¿no? ¿cómo llegar a posibilitar este tipo de experiencias? pues en el ámbito de los adultos y me alegra pues escuchar pues que ya también en esta vigilia pascual ha habido bautismo de jóvenes adultos o adultos esto viene dado es decir que normalmente son los adultos los que se han acercado a la iglesia o porque han tenido algún tipo de encuentro hay algo que les ha llamado la atención preguntan es decir han tenido ya aunque no sepan expresarlo un encuentro con el señor en el ámbito de la infancia esto es algo que ya no podemos dar por hecho pues en una situación de familias cristianas que consiguen transmitir la fe a los hijos en el seno de la familia se llega a la catequesis cuando ya se saben las oraciones principales cuando se identifican las señales por ejemplo que configuran el espacio celebrativo incluso pues la presencia sacramental de Cristo algo pues no sé yo pienso los que hemos tenido la dicha inmensa de nacer en una familia cristiana como que todo eso nos vino ya dado pues como nos vino vino dado la relación con otras familias con amigos como lo más natural del mundo eso vemos que cada vez tristemente se da menos porque donde todavía hay inercia se lleva la catequesis a los pequeños pues pues con el deseo de que tengan una fiesta de infancia pero no ha habido encuentro con el señor pues como ayudar a que efectivamente ese punto de partida imprescindible se realice pues lo digo sin que parezca que he apuesto por un solo método pero lo que yo voy comprobando la dinámica de los oratorios cada vez yo la verifico como más importante para este despertar en la fe en niños pequeñitos ya de mediana edad o incluso jóvenes la dinámica de los oratorios una expresión así que utilizo genérica para no limitarla a una forma concreta parte por esto elemental que antes se daba en las familias y que ya no se da que es ayudar a identificar los signos las mediaciones que nos hablan de la presencia del Señor a la hora de organizar la catequesis de infancia la propuesta es que el primer año utilice esta dinámica antes de empezar con contenidos introducir en la dinámica del oratorio que es una dinámica de oración es decir lo primero es ayudar a rezar que los niños sepan porque hay una lucecita junto a esa cajita extraña que está en un lugar preferencial en la iglesia ayudar a rezar con las imágenes donde la piedad popular es muy fuerte esto pues tiene expresiones que son muy magníficas y que ayudan efectivamente la transmisión de la fe la piedad popular nos ofrece todavía un recurso valiosísimo esto que decía de ayudar a rezar a través de las imágenes pues el oratorio ayuda precisamente a eso entonces cuando se ha entrado en la dinámica del oratorio y ya los niños espontáneamente saben reconocer la presencia del Señor en la palabra porque se reconoce la Biblia a la que se ayuda a venerar se reconoce la presencia singular de Jesús que está en el sagrario evidentemente con palabras muy sencillas y ahí hay que dejar que los niños evangelicen a los niños es decir con el lenguaje de los niños a otros niños se les enseñan verdades que acompañan toda la vida y ejemplos creo que todos tenemos en este sentido si se entra bien en esta dinámica la catequesis los años siguientes ya va sola porque ya no consiste en aprender cosas como en el colegio sobre alguien o sobre algo más o menos cercano o lejano en el tiempo sino que es aprender seguir creciendo en el conocimiento de una persona con la que trato y más aún cuando esto se pone en ejercicio pues no solo hace bien a los pequeños sino que transforma a los mayores yo creo y así en la última visita al Límina pues en el diálogo que tuvimos con el Papa lo comenté cada uno comentaba cosas yo comenté justo esta esta anécdota que si hoy estamos como al Papa le gusta repetir en un cambio de época el campo de la evangelización se verifica también porque hoy son en muchos casos estadísticamente creciente los niños los que evangelizan a los padres a los mayores por eso ayudar a que los niños tengan un encuentro verdadero con el Señor es fundamental entonces yo le conté al Papa en la reunión así que estábamos con los obispos lo que cada vez es más frecuente donde ya se ha instaurado esta dinámica de oratorios y los niños aprenden a rezar pues en un momento pues catequistas le van diciendo bueno ahora cada uno que vaya haciendo que pida al Señor lo que quiera bueno pues en esas peticiones está el retrato de cada familia los niños que piden que mi papá y mi mamá se quieran que no haya peleas en casa entonces los catequistas escuchando esto dicen hay que traer a los padres entonces vamos a hacer esta oración y vamos a decir a los padres que vamos a terminar rezando con los niños que ellos se queden ahí retirados y que simplemente que los niños vayan rezando bueno cuando muchos padres han oído a sus hijos rezar así los padres se han visto interrogados bueno pues tengamos esta confianza también para evangelizar hay que hacerse como niños ¿quién de los presentes que haya estado años dando catequesis no tiene esa constatación considero universal de que uno sigue en la catequesis porque es mucho más lo que recibe que lo que da pues dejemos en fin ayudemos a eso entonces como método dinámica de oratorio que es ayudar primero a empezar a rezar a las personas divinas se las conoce tratándolas ese es el camino de la oración y ese camino de oración es el que nos permite avanzar luego en lo que vendrá después bueno primero le agradezco su intervención que yo creo que ha sido muy iluminadora para todos y que nos ayuda pues a ponernos en una sintonía distinta de la que teníamos antes y que estábamos acostumbrados y que manteníamos simplemente por inercia por inercia porque nos cuesta ciertamente pues pues dar ciertos saltos en nuestra vida o responder a las demandas de la llamada del Señor en cada momento sobre esto último que ha dicho yo estaba pensando que todos por muy mayores y por muy experimentados que seamos yo creo que todos además de salmos y el oficio y todas estas cosas rezamos las oraciones que aprendimos de alguna oración que aprendimos en nuestra más tierna edad por lo menos esa es mi experiencia y aquí a mí que me ha tocado en concreto pues acompañar algún moribundo en el hecho de muerte yo le invitaba a rezar pues esa oración que igual aprendió de su madre o sea de su mamá o sea que esto es una una realidad que ahí tenemos y ahí está los principios de nuestra fe que luego hemos ido creciendo sobre lo que ha dicho vivimos en una sociedad que está marcada por la prisa todo es bueno incluso hay ya peticiones de celebración del sacramento de la confirmación por vía express porque tengo que ser padrino que tal pero la prisa marca totalmente nuestra sociedad entonces en este sentido claro todo este esta catequesis de inspiración catecumenal pues claro requiere sernidad requiere también como ha dicho procesos no sé si culturalmente estamos en el mejor momento para procesos incluso yo escuché a un obispo canadiense hablar de que en estos momentos la pastoral más que de ríos era una pastoral de lagos o sea de eventos una jornada una JMJ otra cosa pero procesos y claro si no hay procesos y luego esto va ligado también yo creo y que a mí me parece que en la iglesia es una demanda importantísima a una crisis en el acompañamiento yo creo que incluso como sacerdotes o semineristas etcétera lo primero que tendríamos que formarnos hoy o evangelizar una vez el primer anuncio es acompañar me parece y por eso ha hablado yo creo que insertado en eso lo que ha dicho usted de los testigos el testigo es también aquel que acompaña desde su fe ¿cómo cómo afrontar esto? es un fin y así doy también para que otra gente reflexione y pregunte un primer paso lo sugería que creo que ayudará al cambio de mentalidad es cambiar el lenguaje lo sugería antes en relación a la catequesis de preparación a un sacramento desterremos de nuestro lenguaje no porque no tenga parte de verdad lo que se refiere a hitos porque en realidad es como un logro conseguir el hito cuanto antes mejor por eso en nuestras programaciones en el modo de dirigirnos entre nosotros de presentarnos a padres o no hablemos de catequesis de primera comunión de catequesis de sino que repitamos hasta la sociedad iniciación cristiana iniciación cristiana que el mismo concilio fue tímido en introducir la expresión no aparece en Sagrosanto un concilio sino que aparece interesante esto en el decreto adjentes sobre la actividad misionera de la iglesia es decir en esa dinámica evangelizadora es donde somos conscientes de la necesidad de acompañar entonces como no se trata de alcanzar hitos y cuanto antes los alcance mejor sino de llegar a ser cristiano es decir pues hijo de Dios testigo de Cristo en medio del mundo o como repite el Papa hasta la saciedad discípulo misionero pues empecemos por el lenguaje puede parecer una tontería pero el cambio de lenguaje ya supone por lo pronto que nos pregunte esto de iniciación cristiana es que ya no hay en esta parroquia catequesis de primera comunión no aquí hay catequesis de iniciación cristiana y para llegar a formarse como cristiano se recibe la primera comunión se recibe catequesis se reciben otros sacramentos un primer paso Clemente Alejandría ya en el siglo II lo decía el catecúmeno necesita tiempo pues que las prisas evidentemente no son buenas efectivamente para que haya para que venzamos esa inercia de las prisas es fundamental disponibilidad a acompañar en el catecomunado de adultos en Jerez ha sido instituido hace dos cursos dos años litúrgicos pero en Getafe que ya estaba funcionando pues cuando yo fui nombrado ispa auxiliar ya llevaba unos años pues y luego pues valorábamos con el paso del tiempo se vuelve a convocar a los que ya recibieron los sacramentos para ver cómo están incorporados a la vida de la iglesia etcétera pues es unánime lo que más o una de las cosas que más valoran en el itinerario es que la iglesia haya puesto un catequista solo para mí como que les parece desproporcionado pues también ahí se juega mucho de la capacidad de mostrar a la iglesia como madre una madre se preocupa por cada hijo sabiendo lo que cada hijo necesita por eso aunque organizativamente eso es muy difícil de aplicar habremos puesto en marcha todo esto cuando sepamos acompañar a cada uno conforme cada uno necesita es decir una persona un itinerario un catequista un catecúmeno bueno pues van a hacer falta muchísimos catequistas evidentemente ese proceso de escolarización nos lleva a esa personalización de los acompañamientos y en esos acompañamientos pues nos encontraremos con sorpresas que de vez en cuando se dan pues niños que están en capacidad de recibir los sacramentos porque no van a abandonar la catequesis antes que otros pues tener la tranquilidad de hacerlo y de tal manera plantear las cosas que en ese acompañamiento pues cuando haya que atrasar no se sienta nadie discriminado pero eso es posible si somos capaces de acompañar a cada uno conforme cada uno necesita una persona un itinerario y además es que esta inercia de a cierta edad acuden a la catequesis esto ya está desapareciendo cada vez más ya nos encontramos pues que llegan de repente adolescentes y piden el bautismo junto con su hermano pequeño o su hermano mayor bueno pues no intentemos eso meterlo en un proceso que ya vemos que es insuficiente sino busquemos catequistas testigos que sean verdaderos garantes es la palabra que emplea también el ritual y puede ser garante el que conoce la vida el que ha ido acompañando aunque había alguna pregunta más pero ya don Juan Carlos cierra el acto yo solamente decir como aviso que la próxima actividad fuerte de la delegación es el sábado 20 de julio en Estíbariz el jubileo de los niños y de los adolescentes que va a ser un momento también importante dentro de este curso y luego recordar que la librería de Cessana hoy hace un 10% de descuento a los que queréis comprar el catecismo o la guía o los libros pues hoy especialmente por ser la presentación solamente agradecer a don José mañana temprano sale de Bilbao para Jerez entonces le agradecemos muchísimo pues que que todas estas horas de viaje ha cruzado la península pues para estar con nosotros creo que ha traído un aire un soplo de aire fresco que estamos todos necesitando que estamos todos también de alguna manera disfrutando porque algo amanece y la perspectiva no es de ocaso sino de nuevo nacimiento en nuestros niños en nuestros jóvenes en nuestros adultos creo que la Dios de Sirentera está intuyendo esa realidad y por eso y por eso estamos aquí mañana de hecho el retiro de los sacerdotes el retiro de Pascua irá en esa misma línea buscada al Señor no está aquí ha resucitado y de Galilea allí le veréis de alguna manera ser cristiano es percibirle en Galilea en las Galileas de nuestra vida ¿no? pues si os parece podemos despedirnos con el Magnificat dando gracias al Señor con las palabras de la Virgen por este encuentro por esta realidad que nos brinda el Señor por el ministerio también de Don José proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Le emplazamos a don José para las fiestas de la Blanca para que tenga tiempo abundante en nuestra tierra que así sea Oneguín que aproveche Muy bien y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo